El último día Qué putada Me quedaba una semana aquí más ¿Tiro? Sí Oigaos, domingo el último día Estamos reventados Yo estoy reventada chaval Pero tampoco tengo ganas de irme Me da mucha pena Pero bueno, hay que trabajar Estamos desayunando y nos vemos al rostro Ahora nos vemos Hay mucha gente en... Bueno, mucha gente no hay Tengo una mesa enfrente y me da cuenta de estar hablando Hasta ahora Me he comido una poca fruta para depurar un poco ¡Hemoso! Nosotros por donde no hay nadie Bueno pues ya hemos vuelto del rastro Vamos a dejar ahora mismo la habitación Y nos vamos Hacia donde vamos a comer Que no sabemos donde vamos a dejar el coche Así que ahora cuando dejemos el hotel Miraremos en el coche Algún parking O algo Y lo dejaremos allí Cerquita de donde vayamos a comer Y a ver si podemos ver algo interesante por allí Y bueno Decirle adiós La cama, maravillosa Os recomiendo este hotel Por la ubicación Por el parking Y la cama Necesita dormir los dos días Perfecto Se llama Liabeni El hotel Para que lo sepáis Y nada Bajas el hotel O sea Y así a la izquierda Hasta la montera ¿En la montera? No No sé cómo se llama Bueno lo pondré aquí En el En el vídeo Y aquí está el media mar ese Que hay a la vuelta De De la calle de Gran Vía O sea La Gran Vía está allí Y aquí está la calle Y está otra principal No me acuerdo Y nos vamos Que a las doce Tenemos que dejar el hotel Y son casi Casi Cari Son casi las doce Vale Hostia Qué calor hace la habitación ¿Sabes? Y Hemos dejado O sea Ayer Ayer ¿Qué hice con las botellas? Ah sí Las metí en el frigorífico Y se conoce Que se pensarían Que nos lo habíamos bebido Y nos volvieron a dejar Otras dos O sea Nos han Te lo ponen Agua cuando Cuando dejas que te limpien Es la primera vez Que dejamos en un hotel Que pasen al invierno Porque siempre Como siempre estamos Dos noches Pues casi nunca Nunca dejamos el papelito De que nos limpien Y en este viaje Hemos dejado Y la verdad que Mora mucho A ver No lo dejamos porque Para dos noches Que pasamos Pues no ensuciamos Ni nada Hace falta que nos recojan Y dije yo Ayer Pues vamos a dejar Y así nos hacen la cama Se queda la cama chica Y Y el baño Nos dejan recogido Porque nos duchamos ayer Y Y limpio la mampara Y tú Y Me gusta Me gusta Me gusta a mí Que me limpien Así es que Ya está La ventana Se ha Echemi Hora de llover ayer Porque la dejamos abierta Y ayer de repente A llover muchísimo Cuando terminamos de comer En la casa En casa de Dani Había una tumba de agua Que coge un cabify Y va a venir para acá Porque si no Nos íbamos a poner chorreando Y ayer por la tarde Cuando estábamos con nuestro amigo Nos dice Pues macho Es raro que nos acerque nadie Con un paraguas Para vendértelo Porque cuando terminamos De merendar En la desayunería Salimos Y estaba lloviendo Y que ya era de suerte Fuimos al sitio este De las cosas americanas Y Y cuando salimos de allí Estaba Yo seguía lloviendo Y de repente Se nos acerca alguien Y dice ¿Queréis un paraguas? Y yo Dios no puede ser O sea A Agustín le hizo muchísima gracia Porque no se lo esperaba Y sí Cuando empieza a llover Sale de repente personas Y vendiendo paraguas A la verdad 5 euros un paraguas Un paraguas más malo Pero bueno La paña nos hizo Porque por lo menos Nos mojamos A ver Yo me mojo un poco Porque se me ha puesto El pelo un poco feo Pero bueno Ya nos vamos Venga vámonos Oye Nos llevamos el agua ¿No? Vale Ya que nos la pusieron Nueva Para nosotros Qué calor tengo A los bonos Hacía años Que no pasábamos Por la Gran Vía Con el coche ¿Eh? Podíamos pasar para arriba Ya pero que hacía años Que no podíamos pasar Y ya no podíamos pasar Yo creo que es por Por el parque Por el parque Claro Efectivamente Vamos a comer Una hamburguesota Bienvenidos a la panazona Coche Bienvenidos a la panazona Nuestro Coche Así que, por el parque Lo más importante Es que no hay como buena de cojera ¿Sabes? No hay como buena de cojera Hola Yo creo que es Estamos saliendo del centro comercial. Hemos pasado al primar y hemos comprado unas costillas palucas y yo me he comprado unas bragas y ya está, porque he estado muy deprimida y me quiero ir a mi casa ya, porque estoy hecho mucho de veros así. Nos hemos comprado dos cafés para no dormirnos y nos vamos para el pueblo. ¿Qué tal tu fin de semana de Madrid, Karif? Yo de nojo. ¿Por qué? Yo también, pero ahora estoy muy triste, os lo juro, estoy súper deprimida. Pero bueno, como ya lo he dicho a Agustín, digo, en cuanto llegue allí yo a mi casa y esté en el sofá con mi chiquitín, se me pasa todo, pero ahora mismo estoy muy deprimida. así es que para el pueblo, allí nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Toma! ¡Chima! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? Qué hombre, qué hombre, qué hombre... ¿Qué? Qué hombre... ¡Madre, cuatro pesas! O sea, no sé, yo tengo un truco de noche No, no me ha caído ningún perrito Un beso, un beso, mamá ¿Que no? ¿Nada? Bueno, vamos a haber acordado ¿A que sí? Ay, mi gordito, ay, mi gordito, ay, mi gordito, mi gordito, mi gordito Bueno, ¿se acordáis que habíamos comprado unas sillas para la cocina? Por las que estoy comprando ahora mismo Son estas del Ikea que nos costaron 12 euros, creo 12 o 14, no sé A ver, vacío Son estas Las hemos comprado blancas a costa Y de madera Sí, huele muy bien Son un poco hartas, no creo No, son cabaletas Acabo de grabar el haul de todo lo que hemos comprado en Madrid Y voy a colocar una de las cosas que hemos comprado en su sitio Y en ese vídeo os enseñaré cómo queda Y otra cosa que estamos montando ahora mismo Y hoy ya no voy a grabar nada más Así que espero que estos tres vídeos de Madrid Del fin de semana os gusten Y que le deis mucho amor Y muchos me gustas y muchos comentarios Y cuando nos vayamos la próxima vez Pues os haré lo mismo Os haré otro vlog diario Y ya está Y vamos a colocar eso Yo me voy a poner pijama y me voy a acostar Mañana por la mañana me levantaré temprano para ducharme Porque mañana tengo la prueba del vestido Para que me cojan el bajo Y me arreglen un poco los tirantes del vestido Porque me quedan un poco bombachos de atrás Y tendré que ir Digo yo Y tengo que colocar Voy a quitar ya del neceser Todo lo que nos hemos llevado Y lo voy a dejar ya colocado Porque si no Se va a quedar toda la semana así Y no tengo ganas de que esté toda la semana así Y ya está Que nos vemos mañana Y ya está Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!